Hola, Lobo Petones, hoy os traemos el vídeo de... ¡Buenos días! ¡Cimando, humor mexicano! La Chabelita y el Padre Otero. Vamos a ver. ¡Pero, por favor! ¡Son tres capítulos! ¡Ay, Dios mío! ¡Se viene a sincerar! ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado! ¡Se viene a par! Dime, dime qué es lo que te aflige, Chabelita. ¡Ay, ay! ¡Acusa! ¡Acusa! Puede haberse llegado a las nefanas y a esas intenciones de un enviado del demonio del mediodía. Me hizo caer en pecado mortal. ¡Padre! ¿Y conozco a esa persona, Chabelita? Yo creo que sí. Se trata de Falopio. No será Falopito o Ceguera, ¿verdad? Porque él es un buen hombre. Temeroso del Dios Altísimo. ¡Ay, Padre! ¡Es usted tan inocente! Falopito, para que él sepa, es un venero de los más horribles y oscuros pecados que puede albergar hombre alguno. ¡Madre mía! ¿De qué se trata? ¿Qué te dijo ayer que me fue a visitar a mi casa? No sé, no sé. ¿Qué te dijo? ¿Qué cosa fue? ¡Chabelita! Te traigo un regalito, sabroso, ¿eh? Para que lo metas ahí, porque se ve que la tienes grande y te va a caer. ¡Perdona! ¿Y qué es lo que quería meter y en dónde, Chabela? Padre, fue lo que yo le pregunté. ¿Para qué? Y no se va sacando una cosa enorme, macizo. Así se veía como jugoso. Pero así lo tenía el Falopio. ¿Por qué voy a hacer? Eres una pécora soplamera. No te he dicho un millón de veces que no seas tan descriptiva, Chabela. A mí no me interesan los detalles. ¿Y luego? Pues yo le dije, Falopio, tú tienes novia, ve con ella para que te lo haga. ¿Y qué cree que me contestó el barbajal? Pues no sé, ¿qué cosa? Chabela, a ella le apesta y a ti no. Ella no lo limpia bien y tú lo tienes limpito, limpito. Bien, finito, finito. Y se ve que le cabe mucho, Chabela. Virgen Santísima. Pero tú como buena cristiana y observante de los diez mandamientos... ...lo mandaste mucho a... a volar. ¿Verdad? No, Chabela. ¿Pero en qué estabas pensando, hija? Lo delicioso que se veía acá. ¿Pero qué es eso? No se enoje, madre. Hasta a usted le hubiera entrado. Ay, eres una emberecunda patrañosa. Yo jamás. Óyelo bien. ¡Jamás! ¿Y luego? ¿Y luego? Luego vino la leche y los huevos después de que lo pegué. Pero... Mira, síguele y te desbarato este libro en esa cabezota. Eres una filistea. ¿Y luego? ¿Y luego? Bueno, chica, Nela y un toque de vainilla para que le diera sabor. A ver, a ver, chica. ¿En dónde puso Falopito qué cosa? En mi licuadora, padre. Un plátano de tabazo. Para hacerse su malteada. Dice que la novia no lava bien su licuadora y que está chiquita y la pesta. Y la mía está grande. Y todo este tiempo has estado hablando de una licuadora y una malteada de plátano, Chabela. ¿Es usted que me entendió? Ay, grandísimo. Crecita. Hacer malteadas de plátano no es pecado, Chabela. Ay, padre, qué bueno que me conoce. Eres usted un santo, Natalaya, una luz en el camino. Ya, ya, ya. Hazme un favor. ¿Me haces un favor de ir a ver si ya puso la marrana? ¿La marrana de su tía? La marrana que tiene su tía, la pancha, padre. No se sulfúe. Es peor el padre que la Chabelita. Oye, oye. Ay, señor, ya ponle fin a este sufrimiento. A mí me gusta un montón. Si quieres, yo la hago de Judas en la próxima pasión en esta palabra. Vamos a ver, eso es yo me parece que es capítulo uno, porque hemos recopilado tres capítulos, todo el que hay más, y si queréis más, pues dejadlo en los comentarios si estábamos gustando. Pero para una presentación ha sido una maravillosa, mamá, vamos a ver si pasa aquí. Ah, vale, espero no recordar tu día. Lo que empezó como una reunión más de las damas del Perpetuo Socorro, se convirtió en una degenerada orgía de pecado y tinieblas. ¿Cómo? Que seguramente estaban bailando a nuestro alrededor las huestes de Satanás. Pero, pero ¿por qué, Chabelita? ¿Qué hicieron? Pues es que la que empezó fue Otilia, padre. ¿Otilita en Belgarejo? Pero si esa mujer es una santa, Chabelita. Es una santa perdida. ¿Qué cree que nos dijo mientras en sus ojos brillaba la llama impura del pecado y la concupiscencia? No sé, no sé. ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? Ay, muchachas, existe un fondo en la cofradía del Perpetuo Socorro que quisiera dárselo a la que tenga el hoyo más grande. Eso dijo Otilita. ¿Qué usted cree? Qué barbaridad. Pero seguro estoy de que todas ustedes como buenas cristianas y temerosas del Dios Altísimo la mandaron mucho a volar. No. No pudimos, porque sí hay mucho dinero en el fondo. Bueno, entonces, ¿echaron competencia a saber quién tenía el... eso más grande? Pues no es por nada, pero yo estaba segura de ganar, pues si lo tengo así. ¡Oye, me pedo! Y todavía lo preguntas, esta bestia del anticristo. A mí no me vas a salir con tus guarradas, ni tus detalles. No los necesito. ¿Y luego? ¿Y luego? A ver, muchachas, yo se los veo. Pero qué barbaridad. ¿Y ustedes accedieron a mostrárselo? Pues estábamos entre mujeres, padre había confiado. Y empezamos con Luisita Reguerena. ¡Ay! Lo tenía oscuro. Y luego seguí yo, que ya le dije cómo lo tengo. Y luego Martirito Arrambite. ¡Ay! Esa es tan verde, se le apuesta. ¡No! Y por último, Maribelita Uribe. Bueno, ¿y quién... quién lo tiene más grande? Pues Maribelita. ¡Ay, Bárbara! Esa no tiene hoyo, tiene caverna. Pero Maribelita, pero si esa mujer es diminuta, chiquita. Pues ahí donde la ve, lo tiene enorme. Yo se lo medí, me cupo hasta la mano. Y no se hasta le escurre. A ver, ¿y por qué se sale ahora al final? Pues si hasta tiene hongos. No me puedes hacer todo, ¿verdad? Mira, sigue, Chabela, y te descalabro. ¡Pécora, sascandil! ¡Ay, qué! Te pego por tu marca de inclinación a dar descripciones que no pido ni necesito. Pero ¿verdad que estuvo mal? ¡Malísimo! ¡Malísimo! Voy a suspender esas reuniones. Deberían dedicarlas a la oración. ¡Ay! Sí. ¿Y no? ¿Y no te dijo Maribelita qué piensa hacer con el dinero que le dieron? Pues tapar su hoyo. ¿Pero cómo se lo va a tapar? A ver, Chabela, ¿de qué hoyo estamos hablando? De el que tiene en el techo de su comedor. O sea que todo este tiempo has estado hablando de una gotera, Chabela. Sí, padre, pues usted que me entendió. ¡Ay, hija de la piedad! Tapar y tener goteras no es pecado, Chabela. ¡Es pecado, padre! ¡No! Qué bueno que hable con usted, recibió la luz de su sabiduría. ¡Ay, hija de los santos, un tabernáculo, un pozo de agua fresca! ¡Lo va a tapar con el dinero! Bájame del altar y márchate, márchate. ¡Ay, sí! ¡Padre, se va a volver loco! ¿Te la llevas a ella o me llevas a mí? ¡Loco! Pero ya pon fin a este tormento. Uno de los... Mejor a ella. ¡Ay, mira! Ya regresé, Anacleto. ¿No se ofreció nada durante mi ausencia? Sí, padre Otero. Vino un tipo del banco, bien decidido a metérsela. ¿Qué le dé? Una solicitud para una tarjeta de crédito, padre. Bueno, síguete con el otro y después con la sacristía. A metértela. ¡Ay, Dios mío! La me llegó mi tormento. Doña Chabelita, ¿y por qué dice eso, padre? Por todas las hartas de tarugadas que me dice cada vez que se confiesa. Ya no sé qué hacer, Anacleto. ¿Y por qué no usa de estos tapones para los oídos? Ya colocándoselos, no se oye ni soca. ¿Y tú? ¿Para qué los usas? ¿Por qué los traes? Pues porque me los pongo cada vez que usted dice su sermón. ¡Ya sigo! ¡Ya sigo! ¡Ya, ya vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Ay, padre! Míralo, míralo, míralo. ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿con quién viene ahora? Ay, hija, cálmate. ¿Y ahora qué tienes? La culpa y el pecado me persiguen como perros, segmentos de pecado y de muerte. Pero cálmate. A ver, ¿qué ha hecho? Limpias esas mucosidades que apenas ni se te entiende. A ver, María Purísima. Dime tus pecados, hija. Acúsame, madre, de haber cedido a las pretensiones malsanas y aviesas de un hombre. Usted seguramente lo conoce. Se trata de Matías. Matías. No será Matías, Fentanés, ¿verdad? Porque ese muchacho no solo es recto, sino probo. Ay, padre, usted seguía por las apariencias. No. Matías es un venero del diablo. Un receptáculo de pecado y podredumbre. ¿Y por qué dices eso, Chabela? ¿Qué cree que me dijo ayer saliendo de confesarme? No sé. Chabela, ya es hora de que sacudas ese cuerpecito. Yo te digo cómo, Chabela. Ibas a ser muy dichoso, Chabela. Eso te dijo Matías. Y sin decir agua, va que me agarra una. Ay, no, 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 ¿por qué me pega? Me agarró la mano, padre. Es que también lo avisas. Bueno, y luego... Me llegó a un sitio despoblado. Y ahí, que se baja el cierre y que se saca el instrumento. Estaba enorme, brillante. Pero fue aquí. Virgen Santísima. ¿Y todo esto para qué? Pues fue lo que yo le pregunté. Y que cree que me contestó el barbaján mientras en sus ojos ardía la llama impura del deseo. Bueno, ¿qué, Chabela, qué? Chabela, agárralo fuerte. Agárralo fuerte. Y ahora haz para atrás tus glúteos. ¿Pero es qué? Están bochonas, padre. Están bochonas. Eso te dijo el canalla, pero que es sinvergüenza. Y luego... Según él se enojó, ¿qué por qué no se la agarraba con las dos manos? Yo la agarraba. Me dice... Agárrate más, Chabela. Hasta que veas las bolas. ¡Ay! Sí me dijo, padre, ¿por qué me vea? Por esa inclinación tuya de entrar en detalles que yo no necesito ni me interesa. Claro. ¿Y luego qué pasó? Bueno, le puedo decir que tenía las bolas blancas y catarísticas. Eso quiere decir que no, ¿verdad? Mira, por favor, más pecados y menos descripciones. ¿Qué pasó después? Pues yo por más que me esmeré, no pude meterle en el hoyito, padre. Mejor. Te prohíbo. Óyelo bien. ¿Qué está hablando ahora? Que regreses con patán de matitas de sinvergüenza o me encargo yo después. Oiga, padre. Pero no lo vaya a convencer. ¿Pero qué te pasa, descastada? Yo... ¡Jamás! Bueno, ¿ya qué va a hablar con él? ¿No le podía devolver una de sus bolas que le recopé? A ver, a ver, Chabela. ¿A dónde te llevó matitas? A un campo de golf. Sacó un pal. Me dijo cómo hay que pegarle a esta bolita para meterle en el hoyito. Pero no pude, por más que eché para atrás mi trasero. ¿Y tú en este tiempo me has estado hablando de un juego de golf? Sí, padre. Pues usted que me entendió. Sí, grandísima cristiana. No agarras vos, no es pecado, es maravilloso. ¿De veras? Claro, agarrar esos bastones no es pecado, Chabela. Ay, padre, qué bueno que hable con usted. Es un santo, un balsa. Ya, ya, ya. Un tabernáculo. Sí, sí, ya. Márciate. Y se era por afuera el portón de la iglesia. Adiós. Sí, sí, sí. Tía. Bueno, nunca es tarde para usarlos. Ay, esta Chabela. Ahora, ahora sí. Después de aprender a escuchar algo. A ver este. Por esas campanadas. Ya sabéis si queréis más de este contenido con el más capítulos. Porque está durmiendo. Mi padre está hoy descansando. Hoy poca falta. En la capilla. Pero bueno, ya viene la Chabelita. Tú tranquila. Ya la escucha. Ave María Polísima. Sin pecado concebido. Mira nada más cómo viene, Chabela. Se puede saber qué te ocurrió. En busca de consuelo. Te apoyo en esta negra hora de aflicción, de locura, de desesperación, padre. Pero Chabela, Chabela, ¿por qué dices eso? Este me insistió tanto en que saliera con él que terminé aceptando sin sospechar el alto precio que tendría que pagar, padre. ¿De quién hablas, Chabela? Pues de Jacinto, tu rubiátis, padre. Jacintito. Ay, tan buen cristiano. Tan entregado al creador. ¿Entregado? Pero al vicio y a la concupiscencia, padre. Seguí por las apariencias. Jacintito es un emisario de Satanás. Bueno, bueno, Jacintito te invitó a salir. ¿Y luego? ¿Y luego? Yo pensé que íbamos a tomar un café. Pero no fue así. Que me lleva lejos, así muy lejos del pueblo. A un lugar despoblado y oscuro como su alma. ¿Y todo eso? ¿Para qué? Pues fue lo que yo le pregunté y que me dice, Chabela, ya sabes que sacudas ese cuerpecito, chabela, quítate la roca, chabela. Pero pienso y no sé, ¿verdad? Eso te dijo Jacintito. Sí, padre. Pero tú como buena cristiana y observadora de los mandamientos, no lo hiciste, ¿verdad? Pues claro que no, nada más me subí la falda. ¿Qué subiste la falda? Sí, mire, lo ideal hubiera sido que quedara desnuda, pero ¿cómo? Así lo pude hacer mejor. No se hubiera visto al Jacinto y a mí retosando, pero sabes. ¿Ves? Es de momento. Así está. Ay, te quedo por tu inclinación al detalle. Ni me hace falta, ni lo necesito. ¿Y luego? ¿Y qué pasó después? Fue entonces cuando en los ojos de Jacintito brilló la llama obscena del deseo. Y que grita... Pero, ¿qué fue eso, Chabela? Pues, ¿qué grito? ¿Para qué se levantó la falda? Mira, la cosa se puso tremenda. ¿Por qué empezamos a revolcarlos en el piso? Me arrancó la ropa en medio de demenciales gritos. Ay, ay, quedamos todos mojados, escurriendo. Claro, pues es que se dejó venir rápido. ¿Y Chabela? Cada capítulo me sorprende más, chicos. No sé, no. Vale, pues así es todo. Ay, por favor, dime más pecado y menos descripción, Chabela. ¿Y luego? ¿Y qué con el tal Jacinto ese? Pues él se quedó jadeando como animal herido, igual que yo. Chabela, esto es muy grave. No sé tú, pero deberías de levantar una demanda inmediatamente. ¿Al río, padre? ¿Al río? Al río. A ver, Chabela, ¿a dónde te llevó Jacintito? A nadar al río, padre. Él sí se metió. Yo nomás me levanté la falda para mojarme los pies. Y fue entonces cuando nos sorprendió la venida del río. ¡Hostia! Pero, tío, yo no me lo imagino. Estoy riendo y todo... Y todo este tiempo me haces todo hablando de una inundación, Chabela. Su padre, pues usted, ¿qué me entendió? Ay, grandísima Cristiana. Dejarse arrastrar por la corriente de un río no es pecado, Chabela. No es pecado. No. Qué bueno que hable con usted, que recibe la luz de su sabiduría. Es usted un santo, una luz. Siempre se limpia el reto. Llega, márchate y cierra el portón de la iglesia por fuera, ¿eh? ¿Qué pasa? Oh, de... Tío, cada cual capítulo me sorprende a ver. ¿Por qué no le hice caso a mi madre, que me dijo, estudia para ingeniero? Estudia para ingeniero. Amén, 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 amén. Es curioso, Padre Otero. ¿Pero por qué quiere que espere en la sacristía y no aquí? Es que... No, pero... Se está más cómodo en la sacristía que aquí, Padre Otón. ¿No será que esté intentando ocultarme algo, Padre Otero? Quizá alguna ovejita descarriada que usted no quiere que yo vea. No, ¿cómo que eso, Padre Otón? Toda mi iglesia es entregada a Dios y a sus santos mandamientos. Es más, lo invito a que escuche todas sus conversaciones y verá como no tengo nada que ocultar. ¿Ahí? Es un buen lugar, señor obispo. Corremos las cortinas y nadie sabrá que usted se encuentra ahí. Muy bien. Ay, señor obispo, señor obispo, y si mejor le ofrezco un chocolatote en la sacristía, porque aquí se va usted a burro. No, nada, 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 Padre Otero. Ya viene la chabelita, tenidos. Una persona que se acerca, que parece estar muy afligida. Yo seré una tumba. ¿Eso qué será, señorita? Una tumba. ¿Cómo dijo Padre Otero? No, no, nada, señor obispo, nada. No se vaya a desmayar como el otro día. ¿Qué crees, abelita? Hoy no te puedo confesar. Qué lástima. ¿Por qué no, por qué no regresas en un año? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y más ahora, es que la culpa y la condenación se abaten sobre mi alma, como la niebla en un trigal. ¿Y por qué dices eso, chabelita? Ahora, ¿qué hiciste? ¡Ay, ay, ay! Es que me tomé atribuciones que no me corresponde, Padre Otero. Y dejé sembrar en mí la semilla de una obsesión negra y pecaminosa, que ahora me reconcome, Padre. Pero, ¿qué obsesión es esa, chabela? Pues es que todo comenzó ayer, cuando vino el señor obispo a dar la mesa. Y a mitad del santo oficio, no se le va saliendo aquellito. ¿Aquellito, chabela? Sí, Padre. A ver, piensa, ¿eh? Porque pequeño estaba tieso y bien paradito. Pequeño, bien, míralo. ¡Ay, chabela! ¡Qué impresión tan grande! Yo pensé que lo tendría más grande. Pues como es esta grandotote, ¿ya ve? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, si lo tiene! ¿Y todavía preguntas por qué te pegó tía del anticristo? ¿A mí qué me importa de qué tamaño lo tiene el señor obispo? ¡Ay, no se enoje, Padre! Es que yo me imaginé que lo tendría como usted. ¡Guango y sudazo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Den, tío, me, 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 me! Ya no llores y cállate eso, blamera, imberecunda. ¿Tú qué sabes cómo lo tengo yo? ¡Ay, padre! Filistea. Pues toda la iglesia se lo hemos visto. Lo tiene bien maltratado, Luido, Luido. ¡Ay, chabela! A ver, yo qué sé, la cruz... Cállate, ¿sabes por qué te sacudes a cabezota? Porque eres una verdularia. Es que me da pena verselo así, tan poca cosa. No como el del señor obispo que lo tiene firme, relucieno. Mira, síguele y te descalabro, Chabela. Buenas tardes. Voy a estar en la sacristía, ¿eh? No sea tan duro con ella, sabe apreciar. Señor, la que me espera. Bueno, ¿y en qué consiste tu falta, Chabela? Además de estar viendo lo que no te incumbe. Es que me tomé la libertad de comprarle uno nuevo. Y eso es firme, en lugar del pachiche que trae usted. ¿Y cómo? ¿Los venden? Claro, padre. Mire, para que se le salga luego a mitad de la misa de lo tieso que está. Mire, que para dios. ¿Y todo este tiempo me ha estado hablando de un sacuello, Chabela? Sí, padre. A ver, a ver, yo no sé ni qué es. ¿Qué es esto? Qué hija de la vela perpetua. Nada, Chabela. Comprame un alzacuellos. No, no es pecado. No. Ay, padre, qué bueno. ¿Qué me gustaría para usted? No tiene pañuelo para el pueblo. Bájame del altar y márchate, Chabela. ¿Qué padece? Sí. Cada vez es más sorprendente y adivinando qué es lo que ha hecho. Señor, sin saber qué pecado tan grave cometí que me mandas esta penitencia. Ya perdóname, señor. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Anacleto. ¿Qué pasó, padre? ¿Cómo le fue con el doctor? Dando un poco sentido del corazón, Anacleto. Me mandó medicinas, dieta y sobre todo nada de impresiones fuertes. Sí, claro. ¿No se ha ofrecido nada aquí? Sí, padre Otero. Espérate. Vinieron unos judiciales a buscarlo. ¿Unos judiciales? ¿A buscarme a mí? ¿Y no dijeron para qué? Pues que si no les bendecía a una patrulla. Ay. ¿Por qué me pega, papi? Y todavía lo preguntas, baboso. Clarito te estoy diciendo que no debo tener impresiones fuertes. Si hay malas noticias, dámelas poco a poco. Seba. Lo que me faltaba. Bueno, síguete con la sacristía y ya sabes. Sí, debo darselas poco a ti. ¿Qué? Repartiendo hostias, nunca mejor dicho. Es un grande padre Otero. Me ha caído genial, la verdad, ya. Y la chabelita ya, ni te digo, ¿eh? Ya, ya, chabelita. Ayúdame, 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 ayúdame. Mi pregunta es, ¿alguna vez chica empezará de verdad? Pues es diabólica. Quieren encabezadas por el demonio del mediodía. Y mi alma se encuentra en un triste irse al infierno, mamá. Cálmate, cálmate, chacra Mira, primero retira esas excresencias de tu rostro que apenas se te entiende A ver A ver María Purísima Sin pecado con su compadre Ahora, ¿qué te pasa? Andas como la muñeca fea llorando por los rincones Es que he sido víctima de mi lubricidad, padre De los deseos impuros de mi carne Alimentados por la brasa perene De la lujuria y la concupisera Chabalita, bájale la espuma a tu chocolate Y dime, ¿qué fue lo que hiciste? Ay, ayer me vino a visitar mi primo, Homobono Sertuche No sé si lo conozca, padre Homobono, homobono Adiós, homobono ¿Cómo estás? No, no lo conozco, homobono ¿Qué pasó con él? Pues desde que llevo, yo lo noté muy triste Muy deprimido Usar esa técnica Sin ganas de vivir Y le dije, ¿qué tienes, homobonito? Estás triste porque te quemaste tus manos Y él nomás la sentía así ¿Puedo hacer algo por ti, homobonito? ¿Y qué cree que me dijo el muy perdulario? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Chabela? Chabela, dame placer, Chabela Esta mano que utilizaba para mi goce no puede más Pero las tuyas sí, Chabela Cocinar, cocinar Eso tenía otro primo, homobonito No, usted cree Pero, pero para esto ya se había sacado la cosa esa La tenía sobre su regazo ¿De su cosa? ¿Pero a qué te refieres, Chabela? A la cosa esa que acaricia Para su placer Un pelo Muchas lo hace Tiene los ojos en blanco Chabela ¿Cómo? José Ay, mona, qué lejos ¿Por qué me pegaba? Por esa inclinación tuya A los detalles que no necesito Ni me interesan ¿Y luego qué pasó? No sé por qué me río, pero Chabela Pasa tus dedos despacito, Chabela Así, mientras lo haces Así, sabroso Pero tú como buena cristiana Y temerosa de Dios No lo hiciste, ¿verdad? Chabela No, como tú hiciste algo de cocinar ¿Pero en qué estabas pensando, Chabela? Padre, pues un favor A nadie se le niega Total, no más Era de mover la mano Chabela Que en el interior Te hubiera hecho lo mismo, padre Yo ¿Qué te pasa, patrañosa, sofrera? ¿Qué te pasa, patrañosa, sofrera? ¡Mbrecunda esta! Yo jamás ¿Y en qué paró aquello? Pues en que yo no pude Se molestó porque no supe hacerlo Ah, no No Además se sentía chistoso En las yemas de los dedos Como si estuviera garapiñando No le pude a dar a homo bonito El placer que tanto me solicitaba, padre Mira, óyelo bien, Chabela Te prohíbo terminantemente Que vuelvas a hacer eso, ¿eh? Pero ya estoy tomando un curso Para perfeccionar ¿Cómo? ¿Un curso? ¿Un curso de qué, Chabela? ¿De qué estás tomando este curso? Pues para leer braille Es un sistema de bolitas Que se sienten así Como que se levante el papelito Así como para peñar Para homo bonito Porque él es invidente Y su mayor placer es leer Y como se quemó sus manitas Pues no puede, padre Su primo homo bonito Es invidente, Chabela No le estoy diciendo que se la pasa Con los ojos en blanco Ay, hija de la vela perpetua No es pecado, Chabela No es pecado, padre Ay, ¿qué haría sin sus sabios consejos? Es usted un santo Una talada Bájame del altar, Chabela Sí, puedes marcharte Sí, gracias Hostia Bien Tío, ¿qué estabas pensando Cuando la creaste? Ahí está ¿Qué capítulos marcharon? Vamos a ver Chabelita Esta no va a ayudar ¿Estás aquí, Anacleto? ¿No se ha ofrecido nada? Sí, padre Otero Vino a buscarlo Doña Etelvinita Para ayudarlo a jalarle el pescozo al ganso ¿Por qué te pega? Barras ¿Y todavía lo preguntas? Acólito del diablo ¿Qué es eso de jalarle el pescuezo al ganso? Para matarlo, padre Ahí lo traía para luego cocinarlo Quedó de convidarlo Nada de barras, realidad Ay, señor De los ejércitos Ya llegó mi némesis Mi aguijón A ver, síguete con la sacristía, Anacleto ¡Eres mi padre! Ay, vamos, vamos Está de camino, está de camino Eh, debe ser un papel difícil, eh Cada vez yo era más fuerte Ay, Chabela ¿Qué te sucede ahora que andas como la Magdalena? Ay, Magdalena Núñez Ay, Chabela No, Magdalena, el personaje bíblico Magdalena Núñez ¿Cómo no? Retira, retira esas excresencias No te entiendas ¿Qué es lo que te aflige ahora, Chabela? Ay, ay, acoso De haber participado En un diabólico feste Sí, padre Donde cambió la inequidad El pecado Y el desenfreno, padre ¿Y por qué dices eso, Chabela? ¿Qué hiciste? A ver Es que me dejé envolver Por las suaves palabras De un par de mis años de Satanás Que me convencieron De colaborar en un rito pajar Llego de la serie Y con cupisencia ¿Te convencieron? ¿Y quiénes te convencieron? Por un heladito Torres Mochas Y su novia la Gertrudis Heladito y Gertruditas Sí, Chabela Pero si esas parejitas Son un amor Honestos, probos Y entregados al creador Oh, padre Son un par de sepulcros Blanqueados Y un merdero de corrupción Oye ¿Cree que me dijeron ayer Saliendo de confesarme, padre? Lo ignoro, Chabela Me dice El heladito Chabela Ya no disfrutamos Hacerlo entre nosotros dos Chabela ¿Por qué no hacemos un trío? Hola Un trío así, ¿no? ¿Un trío? ¿Qué querían cantar? ¿Qué querían cantar? ¿Qué querían cantar? ¡Hacerlo? ¡Hacerlo! Pues es que yo solo os pregunté Y la Gertrudisca cree que me contestó La muy filistea Lo ignoro, lo ignoro Chabela Chabela Te necesitamos Porque heladito Siempre se le queda parado ¿Y la puedes doblezar, Chabela? Pero, Virgen Santísima Eso te dijeron Y te lo dijo Gertrudita Y para entonces Me agarraron de la mano Y me fueron a meter En un sitio Que olía horrible Olía sudor Y hay fluvios corporales Es que me pise en el labio A ver Ponte Lulito Para tu protección Pero tú como Buena cristiana Y temerosa de Dios No te pusiste nada ¿Verdad? Lo hiciste, Chabela ¿Pero en qué estabas pensando? Es que imaginas Tener un resbalón a estas alturas Está bien Te pusiste eso ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué me dice Gertrudis? Chabela Ahora Métete el dedo en el agujero Y apriete Chabela Cada vez más más fuerte No, pero no sé No, no entiendo Espera Te pego por tu marcada Y que le suelo entrar En detalles Eso yo no necesito saberlo Ni me hace falta ¿Y luego qué más? ¿Y luego el labio? ¿Qué me dice? Mejor métete dos dedos Chabela No, no le sigas contando más, ¿no? Estoy flipando ¿Y todavía lo preguntas por qué te pego? Tía de la iniquidad ¿A mí qué me importa? ¿Cómo tenía los aguqueros? Por favor Más pecado y menos descripción Más ¿Qué pasó después? A ver Yo estuve las horas Y por más empeño que le puse Pues esa cosa larga y cabezona Seguía parada A ver Ya cállate Filistea incircuncisa Y óyeme bien Te prohíbo terminantemente Que te vuelvas a reunir Y salgas con ese par de perdularios Ya la pagarán conmigo Me encargo de ellos después Ay, sí Pero ¿qué hago con la bola? ¿Cuál bola? Pues esta que me compré Que pesa como un demonio Aquí están los ojos No, no, de nada Ahí se me cortan los corazones Hostia Pero Tú hablaste de un mulito Que para tu protección Sí, padre Pues son los zapatos Para no resbalarse ahí Y ponerse un Ay, padre O sea que Todo este tiempo No has estado hablando De un partido de boliche Ay, padre Pues usted que me entendió Ay, Chabela Jugar boliche no es pecado, Chabela No Qué bueno Lo que me mata de la Chabela Es que Comete Los que se piensan Que son pecados Ya, márchate Márchate Ve con Dios Yo creo que ahí Habrá algún final Cuando lleguemos A los capítulos finales Que serán real ¿Qué pasó con el rayo Que te pedí Que me partiera en dos? Mejor dos rayos Para la vecina También Guau, guau, guau Vamos, vamos Vamos a ver Es enorme, chicos Ave María Purísima Dime Dime Perseguir a las nefarras Y a esas intenciones De un enviado Del demonio del mediodía Me hizo caer En pecado mortal Padre ¿Y conozco a esa persona Chabelita? Yo creo que sí Se trata de Falopio Falopio No será Falopito O Ceguera, ¿verdad? Porque Él es un buen hombre Temeroso Del Dios Altísimo Ay, padre Siste tan inocente Uy, uy, uy Para que lo sepa Es un venero De los más horribles Y oscuros pecados Que puede albergar Hombre alguno Me está entrando miedo ¿Qué cree que me dijo ayer Que me fue a visitar a mi casa? No sé, no sé ¿Qué te dijo? ¿Qué cosa fue? Chabela Chabela Te traigo un regalito Sabroso, eh Para que lo metas ahí Porque A ver que la tienes Grande Y te lo metas ¿No? ¿Y qué es lo que quería meter? ¿Y en dónde, Chabela? Ay, padre Fue lo que yo le pregunto Y no se va sacando Una cosa Enorme Macizo Así se veía Como jugoso Ay, padre ¿Por qué me pega? Si no tenía el falopio ¿Por qué voy a hacer? Eres una pecora soplamera No te he dicho Un millón de veces Que no seas tan descriptiva, Chabela A mí no me interesan Los detalles ¿Y luego? Pues yo le dije Falopio Tú tienes novia Ve con ella Para que te lo haga ¿Y qué cree que me contestó El barbajal? Pues no sé ¿Qué cosa? Chabela A ella le apesta Y a ti no Qué bonito Y no lo limpia bien Y tú lo tienes limpito Limpito Y se ve que le cabe mucho, Chabela Virgen santísima Pero tú como buena cristiana Y observante De los diez mandamientos Lo mandaste mucho A... A volar ¿Verdad? Como pagadete No, Chabela ¿Pero en qué estabas pensando, hija? Lo delicioso que se veía ¿Pero qué es eso? Eh... ¿Perdona? No, Chabela Pues hasta a usted le hubiera entrado No me pegue, padre Ay... Eres una imbrecunda patrañosa Yo jamás Óyelo bien ¡Jamás! Y luego Y luego vino la leche Y los huevos Después de que lo peguen Bátelo, bátelo, bátelo Síguele Y te desbarato este libro En esa cabezota Eres una filistea Y luego Pues luego le eché canela Y un toque de vainilla Para que le diera sabor A ver, a ver, Chabela A ver ¿En dónde puso Falopito? ¿Qué cosa? En mi licuadora, padre Un plátano de tabasso Obviamente Para hacerse su malteada Dice que la novia No la va bien su licuadora Y que está chiquita Y la peste Y la mía está grande Ah, la licuadora Espera, espera Ay... Y todo este tiempo Has estado hablando De una licuadora Y una malteada de plátano, Chabela Ay... Pues usted que me entendió Pero... Corto, pero intención Es grandísima Crecente Hacer malteadas de plátano No es pecado, Chabela Ay... Padre, qué bueno Que viene con usted Eres usted un santo Una tala Y una luz En el camino Se lo humve a siempre ¿Me haces un favor De ir a ver Si ella puso la marrana? ¿La marrana de su tía? Ay... La marrana que tiene su tía La pancha, padre No se fulzú Está bien Ya me voy 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 Ya ponle fin A este sufrimiento En serio que ya no la soporto Si quieres Yo la hago de Judas En la próxima pasión En Iztapalapa En Iztapalapa, eh Ya Tíralo Mira con el móvil Están jugando a Esmail Hoy viene muy fuerte, eh Hostia El peor, eh Uff A ver, a ver, a ver ¿Cuándo será el dichoso Si es que no llegues llorando Y sin secreciones Chabela, anda Límpete Para que se te entienda Límpete ¿Y ahora qué te aflige, Chabela? Acosame, padre De haber caído las sucias Y demenciales artimañas Regidas por el demonio del mediodía De haber prestado mi cuerpo A los placeres mundanos, padre ¿Pero por qué? ¿Pero qué hiciste, Chabela? Otro cuento, a ver Es que estaba yo muy sumida En la melancolía, padre Y por consejo de Azucena Baldovinos Fui a visitar a Fito Fitito Talancón Muy bien hecho Es finísima persona Y cristiano de primera ¿De primera? ¿Qué? Será de primen Padre ¿Qué cree que me dijo el Fitito Una vez que le conté de mi tristeza? No, no sé ¿Qué cosa? Chabela A ti lo que te hace falta Es una buena picada, Chabela ¿Cómo lo imita? Los imita genial, ¿eh? Eso que es, Chabetito Mientras su vidriosa mirada Recorría ávida mi cuerpo Resumaba Y así de concupiscencia, padre Pero qué barbaridad Pero tú como buena cristiana Y temerosa del dios altísimo Huiste de ahí, ¿verdad? No, Chabela Entonces, ¿en qué estabas pensando, Chabela? Es que mi cuerpo la pedía, padre Y ahora que lo pienso A usted le caería bien una buena picada Chicos, si no entendemos algo a explicar Si veis que, no sé Pero al estado No, yo creo que va a estar Me he visto muy tenso Ya, cállate Patrañosas y escandil Óyelo bien Yo jamás voy a hacer esas cosas ¿Y cómo si lo hace el señor obispo? Lo debería de ver Hasta con los ojos en blanco Así cuando se las están clavando Tío Silencio Obrega de la iniquidad No le levantes falsos A un siervo de dios ¿De veras lo has visto? Veras, no sabe Posquitito dice que va a diario ¿Diario? Bueno, oye ¿Y qué más pasó? ¿Qué más? Me pidió que me recostara en un diván ¿Qué por qué de pie no le sabe? ¿Y ahora por qué? Ay, me dijo el fito ese Mira, más pecado y menos descripción, chiquela Está bien ¿Te descostaste en el diván? Bueno ¿Y qué me dice? Mejor de espalda también Para que muerdas el colchón Por si te lo dejo Virgen santísima ¿Y qué más pasó? Padre, padre Le hablan Es el señor obispo Pero ¿No ves que estoy en plena confesión, Anacleto? Y dile al padre Otón Que ya me enteré de las porquerías ¿Qué hace? Que luego hablo muy seriamente con él Dile ¿Qué dice el padre Otero? Que Ajá ¿Sí? Que lo escuchó Que viene para acá Mira, chabela Ya ni me digas nada Estoy escandalizado De tu pecaminosa conducta Y te prohíbo Óyelo bien Que regreses con ese Perdulario del fitito, ¿eh? De ese Yo me encargo después Pero es que No solo no me dolió, padre Sino que hasta me relajó todita Estaba inmensa Mira, síguele Y te juro que te desbarato este libro en la cabezota ¿No la quiere ver? La traigo aquí enterrada Aquí en la noca Es una aguja así enorme A ver, a ver, a ver, chabela A ver, a ver ¿Qué fue lo que te metió fitito, eh? Una aguja Que no le dije Que es acupunturista Ay, mi madre ¿Quién es acupunturista? Ya tiene problemas Con el arco, mi hijo Mira, que te pongan agujas No es pecado, chabela No es pecado Padre, que haya sido usted Es un santo Una tala Y una luz en el camino Mira, ya vete Que ya llegó el señor obispo El señor obispo Ay, señor obispo Le contiós, hija Padre Otero Padre Otón Mire, yo quería explicarle Mire, del donativo que se perdió Yo no sé nada, eh Son puras mentiras No, no sea pure, señor obispo Todo fue un malentendido Vaya Ya lo decía yo Sí Oiga, bueno, y una vez aclarado esto ¿Cómo ves si nos echamos uno, Padre Otero? Hablo de un chocolatito Ah, claro que sí Después de usted, señor obispo Muchos... Hostia Dios mío Qué feligresía Vaya capítulos, tío Por más Vaya 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 Espero que hayas hecho todo lo que te encargué Ajá ¿Y siempre sí llegó Susanita? Ajá Ah, qué bien ¿Y qué era lo que quería? ¿Ahora por qué me pega? Y todavía lo preguntas Filisteo incircunciso ¿Qué es eso de...? Quería que le ayudara a destrabar un cajón de un mueble, padre Ay, Dios mío Lo que me faltaba Ya llegó mi tormento, mi prueba Ponte de nuevo la cinta para que no sigas diciendo desantinos Vamos Y arréglame la pila bautismal, la grande Porque hoy bautizo a una gordita Vamos, vamos El padre Otero es un poco, bastante sincero, ¿no? Ay, Chabela Ave María Purísima Sin pecado conseguir a padre Mira, mira nada más cómo vienes, Chabela Pareces video de político De político corrupto ¿Y eso cómo es, padre Otero? Pues causando lástima Límpiate, límpiate esa mucosidad No te entiendo ¿Qué es lo que te haces? Cuéntame, no Es que mi alma se encuentra en poder de las tinieblas Y todo a causa del demonio del mediodía, padre Ayúdeme, no me dejen al infierno, padre Cálmate, cálmate ¿Por qué dices eso? Porque ayer, cuando estaba en mi casa Recibí la demoniaca visita de Siriaco ¿Siriacito Moscoso? Ya, Chabela Pero Siriacito es un hombre respetuoso de Dios Y sumamente desprendido ¿Desprendido? ¿Será depravado? ¿Por qué me dijo entrando? ¿Qué cosa te dijo? ¿Qué cosa? Estoy muy feliz, Amel Vengo a buscar el niño contigo, Chabela No entendió Pero... Pero... ¿Alivio de qué, Chabela? Alivio El padre, pues fue lo que yo le pregunté Y sin decir aguabá No me va mostrando su apéndice A ver, a ver, a ver ¿Su apéndice? ¿El que tenemos en el intestino? No, padre El externo El orgullo de muchos hombres ¿Para qué me lo enseñas, Chabela? Un día será real, eh Bueno, ¿y qué te contestó? A ver... Mira la mienta, mira Con esto no voy a hacer feliz a ninguna mujer Bueno, y seré curioso ¿Por qué no, Abel? ¿Por qué? Pues deje usted el tamaño, padre Hay muchas mujeres que les gusta enorme Pero la desidiaco no solo estaba grande Estaba como rinconera Se le iba de nada Imagínese cuando estuviera solas con su novia Así la tiene porque me pega Ay, por ese afán tuyo De proporcionar detalles Que no pido ni necesito Hostia Y luego La verdad, si la tenía muy fea Estaba gorda Le escurría un líquido desagradable Recibiste ¿Por qué me pega? Ay, no sabes por qué Tía del anticristo A mí qué me importa Cómo la tiene siriaquito Bueno ¿Y tú qué hiciste? Yo le dije que mejor se operara El pobre se puso a llorar Hasta daba lástima Verlo así tan afligido ¿Pero por qué se puso a llorar? Pues porque me dijo Que no tenía dinero Para pagarle a un cirujano plástico Y en eso tiene razón El siriaco Entonces fue cuando me acordé Que venden unas cosas de plástico Que son muy buenas Para enderezarlas ¿En serio, Chabela? No son caras, padre Nada más que se tienen Que meter por el hoyito Qué cosa tan espantosa, Chabela Eso debe doler horrores Pues no sabría decirle, padre Pero el siriaco me hizo caso Y al rato Bueno, andará feliz Con la cosa bien levantada Muy enverestada ¿Y qué crees? Que se le va infectando Y si antes le escurría Ahora son chorros Y la verdad es que yo me siento culpable Por haberse la recomendado, padre Qué barbaridad Bueno, pues ya no vuelvas A recomendarle nada a nadie Yo lo voy a visitar Para ver cómo sigue A ver, Chabela Chabela ¿Y Sidiakito Puede orinar bien? ¿Eso qué tiene que ver Con la nariz, padre? A ver, a ver, Chabela Sidiakito ¿Dónde se puso La chiva esa Que le recomendaste? Pues en la nariz, padre ¿No le he estado diciendo Que la tiene enorme Gorda y que se le va de lado? Imagínese para besar a la novia Hasta le iba a picar un ojo Ay, Chabela Y todo este tiempo Me ha estado hablando De la nariz de Sidiakito Ay, es usted que me entendió Jesucristo redentor Nada, Chabela No me lo miren Imaginando nunca Recomendar plástico Para levantar narices No es pecado Ay, no Claro, pero para ella Todo es pecado Esos sabios consejos Por eso está siempre Ahí en la luz En el camino Ya, márchate Porque la confesión Ya terminó Sí, padre, gracias Usted no quiere una parada Le está diciendo Que tiene la nariz grande Señor ¿No me podrías mandar Unos caníbales Para que se la trague? Claro que sí Bonitas palabras Para que Con un ánimo Creyente Pero bueno Ya son bastantes capítulos Que Cristina ¿Me está dormido? Nada El día Todo era Jesucristo Ay, es la gloria La honra Y la alabanza Padre ¿A dónde va, padre? No me dejes sola En este momento De angustia Y desesperación Necesito de su absolución Es que solamente Estaba estirando Las piernas Pásale, pásale Sí, padre Sí, padre Sí, padre Ave María Purísima Sí, te acabo ¿Y ahora qué tienes, Chabela? Que andas como la llorona Lamentándote Y tirando excresencias Por doquier Límpiate Un niño Un niño Me engaña, ¿sabes? Un fruto Incalificable, padre Otero Y me has murgido En un pozo De locura De llanto De crujir De dientes Madre Bájale la espuma A tu chocolate Y dime ¿Por qué dices eso? ¿Qué te pasó? A ver Es que ayer fui a visitar Apolonio Apolonito Apolonito la rasolo Magnífico Hombre recto Y de altos principios Altos principios Pero bajos instintos Padre Apolonito Es un vejero De lujuria De lascivia De concupiscencia ¿Pero por qué dices eso, Chabela? Me cree que me dijo En la soledad De su despacho Padre No, no sé ¿Qué te dijo? Chabela Yo puedo hacerte ver La vida color de rosa Chabela Nomás ponte flojita Y cooperando Chabela ¿Eso te dijo Apolonito? Entonces en sus ojos Brillaba la llama impura Del pecaro ¿Qué te dice? Chabela Bien Recuéstate aquí, Chabela Te prometo Que no te va a doler Chabela Pero tú como buena cristiana Y respetuosa Del dios altísimo No aceptaste, ¿verdad? ¿Pero en qué estabas pensando, Chabela? Estoy sola Y yo quería ver La vida color de rosa Y me acosté Y acercó su febril rostro al mío Y que me hace Ch-ch-ch-ch ¿Qué? ¿Qué? Pues así me hacía ¿Sí? Me dice Chabela Lo tienes muy seco, Chabela Hostia Yo ya tengo cantor de mojante Creo que ha llegado el momento Dime vuelta a la Polonia ¿Y todavía lo preguntas, patrañosa esta? ¿Qué hace con el tuyo de entrar en tanto detalle? Que no pido ni me hace falta ¿Y qué pasó después? Pues hasta eso me lo abrió con cuidado Para, ay, ay, ay No, 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 no Pera Mira, por favor, Chabela Más pecado y menos explicación Y luego ¿Le puedo decir que me ardió el líquido que me echó dentro? ¿Eso quiere decir que no? Por favor, prosigue Y no me hagas de asesinar, Chabela A ver Me dijo que estaba blandito Pero no fue cierto, padre Estaba bien dura Y enorme Cuando terminó Yo salí de ahí y lo seguía sintiendo Pero arrastraba yo la falta Y esta pena letal que me asesina, padre Óyelo bien, Chabela Te pruebo que regreses a ver a ese barbaján De él Luego yo me encargo Ya verás que sí Como usted diga Pero yo ya no quiero volver a usar esos lentes Hostia Son muy molestos, padre Lentes A ver, a ver, a ver Un momento, Chabela ¿A qué fuiste con Apolonito? A que me pusieron unos pupilentes, padre A mí me dice que eran blandos Pero en realidad estaban duros Bueno, ¿y el líquido que te puso? Pues cuando me abrió el ojo Con mucho cuidado me puso con lirio Y eso me ardió muchísimo, padre O sea que todo este tiempo me has estado hablando de unos pupilentes, Chabela Ay, grandísima Yo pensaba que era verdad, tío Por no ser pupilentes, no es pecado Es pecado, padre Ay, semejante cosa Tío, no, pensaba que era verdad Ya, 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 ya márchate Y cierra el portón de la iglesia por fuera Vamos A ver, ¿qué hiciste? A ver, ¿qué hiciste? Señor ¿Qué había tu siervo San Pedro en mi lugar? Yo si tuviera su llavero La agarraba, llaverazos Sin pecado concebida, padre ¿Dónde va con esta prisa? Ay, es que están solicitando misioneros para Irak Y pensaba irme a registrar Pero antes rescate mi alma De los roposos donde se encuentra prisionera Y engarras el demonio del mediodía, padre Sí, chaval Ya limpia Sí, sí, chaval Está bien, está bien Cálmate Y por amor a Dios, por favor Limpia esas mucosidades para que te entienda Dios, guarda, ¿qué es? Dime tus cuitas Acuso, mi padre De haber seguido a las malsanas pretensiones De un ser desviado Venero de las más horribles pecados ¿Y conozco a esa persona? Yo creo que sí, padre Se trata de Lupercia No será Lupercita Chacón, ¿verdad? Porque esa criatura no solamente es una creyente de Dios Sino es muy dulce Es diabética, ¿qué? No se guie por las apariencias, padre Lupercita en realidad es un instrumento de Satanás ¿Y por qué dices eso, Chabela? ¿Y qué te hizo Lupercita? Lo innombrable, padre ¿Qué cree que me dijo mientras vestíamos aquí al santo niño de Atucha? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa te dijo? Chabela Quiero mordértelas, Chabela Las tienes bien duras y firmes, Chabela A ver, seré curioso Pero exactamente, ¿qué te quería morder Lupercita? Ay, padre, pues ¿qué va a hacer? El garbo de la mujer Lo que toda casada le da al marido sin chistar en la cama ¿Eso te pidió Lupercita? Lupercita A usted no se las han pedido porque las tiene chiquitas y hielas de mugre Ay, porque me pega así en la verdad Cállate, tía del anticristo patrañosa, soflamera ¿Tú qué sabes cómo las tengo? Ay, padre, pues se le notan a leguas Bueno, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Pues esto no insiste y insiste Hasta que yo de plano le dije no, Lupercita, no Ni creas que te va a permitir que me las guardas Muy bien hecho Pero mira, para que veas que soy buena te voy a dejar que me las chupes Pero, Chabela, ¿qué cosa dejaste que te chupara? Ay, padre, y hasta eso sentí rico Pero eso sí me las dejó bien aguadas Ay, porque me veo Y todavía lo preguntas de esta Y aquí en la sacristía en la casa de Dios Eres una obrera de la iniquidad Ay, no se enoje, padre Ay, otórgueme su perdón Prometo ya no volverme a dejar Ay, solo eso faltaba, que regresaras Ay, lo que tiene uno que escuchar aquí Pero sí le quiero advertir que la tal Lupercia Anda convenciendo a Anacleto para que se las deje morder Anacleto, mi monaguillo Epejito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Anacleto, Anacleto Es cierto que Lupercita te las quería morder No, no quería, me las mordió, padre ¿Y por qué te dejaste? Si se puede saber Pues es que al principio, pues, se siente bien sabroso Sí, se siente bien rico, padre Ay, padre ¡Para definirse sus imprecisos barbajanes cínicos! Esto lo va a saber tu abuelita ¡No, padre! ¡Sí, mi abuelita! ¡No! ¡Auxilio, no! ¡Apare, no! ¡Eso te pasa por promiscuo! Es que no solamente se las mordió, sino hasta se las arrancó ¿Cómo que le van a crecer? ¿Cómo que le van a crecer? A ver, Chabel, ¿qué fue lo que les chupó y les mordió Lupercita? Pues las uñas, padre Como ya no le quedan a uno Le encantan mordéles a las a los demás ¡Hostia, qué hace! A mí nada más me las chupó Pero si tú dijiste que era la dicha de los hombres en la cama Pues sí, a mi difunto esposo le encantaba que le rascara la espaldita Mientras estábamos en el tálamo O sea, que todo este tiempo me has estado hablando de unas uñas ¡Sí, padre! ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¡Dios, qué miedo! ¿Cómo puedes imaginarte, ves? Vamos a por ello, chicos ¡Ey! Tenemos un nuevo padre, ¿eh? ¿Por eso? Mira, límpiate los bocots, Anse, con... ¡Qué maldita! Es diferente, ¿eh? Es muy diferente Él está limpio con sus mocos A ver, tranquilízate ahora ¿Qué te sucede, Chabela? Es que me he dejado llevar por las muntanas tentaciones Arrastrando mi alma A los más oscuros abismos del pecado A lo que diga la desesperación ¿Por qué dices eso, Chabela? Pues, ¿qué te pasó? Ay, Vales Soy una mujer inocente Pero tengo un besito ¿Y luego? ¿Qué le hace un momento ya? Es él Ese es un buen hombre ¿Por qué, Chabela? Eso yo creo que es eso Mire, yo desde mi ventana Lo veía ser porquería Salí en el lavabo Y en cuanto terminaba No, le echaba el agua No, es que me gusta estar Estreando, padre Es que sabe que yo soy una mujer respetosa Pero fue el olor Que escapaba de su casa Tan prometente ¿Porquerías? Sí ¿Termina y le echa agua? Qué va Oye, bueno, a ver, Chabela ¿De qué me hablas? Pues, es que yo lo miraba por la ventana Estaba yo intrigadísima Pues, ¿qué tanto hace el gelacio? Este tú Ay, que lo voy cachando Con los ojos altos Discutando de los más antiegros Un placer es solitario, padre Es un marejo, ¿sí? ¿El asito? Sí, madre Oye, Chabela Pues, ¿con qué te dejes de asomar Por esa ventana? Por Dios Si, es que no Y se me costó trabajo Pero ayer en la tarde Cuando iba yo a misa Que me lo encuentro en el pasillo Padre, ¿cómo me miro? Así, con los ojos artiendo De la sire concupiscencia Y me dice Chabela Ya no quiero hacerlo solo, Chabela Esas manitas tuyas Deben hacer maravillas, Chabela Ay, yo... Tú, por supuesto Te negaste, Chabelita ¿Qué se presentó en su casa? Es que yo no pensaba hacer nada Nada más quería ver Es que qué juego de muñeca tiene Ay, ya me... Falta de respeto Esa manía que tienes De entrar en detalles Que me tiene harto Ay, es que debería de ver Cómo la mueve, chabela Mira, mira, mira ¿No lo viste, verdad? No Ay, Chabela Me encanta porque es súper diferente Pero es buenísimo Una cosa enorme Gruesa cebosa Y es que me dice Chabela Tóca la desastres ¿Por qué la condenación? Porque yo disfruté haciendo eso Y me costó un poco de trabajo Pero sí logré dejarla bien parada Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye 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 Y después ¿Qué, qué pasó? Oye Se me quedó mirando fijamente Con esos ojos inyectados En las más bajas pasiones En el demonio de media persona Que me dice Chabela Ahora sí Enciéndela, chabela Acércate Acércate ¿Para qué? Pues que según esto Para que me llegara de golpe el olor ¿Qué? Si me llegó ¿Qué? Y me gustó Pues te prohíbo Oye 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 Pues como usted me diga Pero ¿Qué voy a hacer Con la vela que hice con él? No joder Una vela Yo pensaba que era algo de comida Y yo le cazas ¿Qué? Tiene una seda y gatil Así con florecitas Con un olor a men Bueno me quedo un poquito chueca Pero Pero ya después en el lavabo Pues nos fuimos lavando las manos Porque ya ve como es difícil Quitarse la seda ¿Qué? Estabas hablando de una vela, chabela ¿Qué pasa? ¿Usted que me entendió? No, nada malo, chabela Hacer velas con florecitas Y que huelan a menta Pero no es pecado, mi amor No No quiere que le haga una Para su retención No, no, no Síguele, dale Dale duro Dale duro Dale 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 duro Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Es diferente pero es buenísimo, tío Salen Dos de panza de a poco Atentos Uy, a ver Y ese que programa era, chicos No, era también porque era el padre El supremo Que viene, que viene Chabela, ¿qué tienes? Mira nada más, parece escandalabro, hombre ¿Por qué, padre? Las pelotas que traes Síguele Ay, ay, ay A ver, a ver, ábreme el pulso Se me ha quedado con su río, padre Ahora qué te sucede Ay, algo terrible, padre Sucumbí de nueva cuenta A las tentaciones de la carne Yo no quería, padre Pero él fue tan seductor La convención de descender a lo más oscuro y abyecto de las perversiones humanas, padre ¿Qué es todo eso? A ver, cuéntame Es que yo estaba en mi casa Cuando llegó el hombre Ay, pero mire, guapo, distinto Bueno, yo lo dije, de verdad Chabela Vengo a que me hagas el favor, Chabela ¿Cómo te haces? Así me dijo mi hijo Te necesito, Chabela Me la pelas ¡Dime! ¡Discúlame! Ha ido al grano ¡No te atreves! No se ha cortado No se ha cortado Hasta así me dijo Y me imagino que le dijiste que no, ¿verdad? ¿Qué aceptaste? Se la pelaste ¡Me sacade! No se enroje, padre amado Es que me lo pidió con tanta gentileza Con tanta ternura Me dijo, además Pues está chiquita Oye, ¿qué? Hasta te vas a encariñar Metas en detalles Bueno, ¿y luego? Bueno, primero llegué a su casa como quedamos ¿Pero qué cree que la vas a sacar? ¿La sacó? ¡Qué chiquita! ¡Ay, la besa! ¡Está menor! ¡Bien grande! ¡Está bien chiquita, chiquita! ¡Babeada! Que no entras en detalles, bueno Pasaba de los tres kilos ¡Mira cómo me tienes! ¡Ay, la besa! ¡Tres kilos! ¡Bien, la besa! ¡Bien, la besa! Bueno, ¿qué hiciste? Pues mire Está nervioso estoy Yo también así me apuse Pero se la acaricí para mí ¡Ay! ¿Te atreviste a tocar eso? ¡Ay, padre! Pues para que agarráramos conmigo Es que es tanta, que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Como se la estaba pelando Y ya no podemos terminar, padre Ya no terminamos ¿Os habéis fijado que el padre... ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué loco! ¡Qué degenerado! Bueno, y luego... Yo no quise seguir Me impuse Le dije hasta que no me demuestres Que está vacunada nocivo ¿No está vacunado? A ver, a ver, a ver A ver, Chabela ¿De quién me hablas? ¿Quién... ¿Quién te mordió? Pues la fifí, padre La perrota es enorme Es una pastora inglesa Es muy brava Mire cómo me dejó mi mano A ver Sí Me has estado hablando de una perra, Chabela Sí, la fifí La que se hizo aquí afuera ¡Abueña! Mira, fíjate ese tan feo que dejó ahí No, no puedo No llora, eh ¡Ay, Gre! Mira, hija No es pecado pelar perritos de... Ajenos No, padre No, mija No es pecado Qué bueno que me hiciste Es usted un santo Es usted un santo No, no, no 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 Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ya se acabó Venga, fuera Sí, ya, 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 no Ya todo, todo Vámonos Esto es muy natural Qué bueno que me mandas esta penitencia Mándala a llamar a tu presencia Mándala al Tíbet, mándala donde quieras Señor, pues ya, que no vengan Ay, ay, el padre a mano Gracias ¿Y esto? Ahora ya viene Mírale, mírale, mírale Padre, ayúdame, por favor Padre, ayúdame, por favor Padre, María, purísima Sí, un pecado concebida, padre Ahora, ¿por qué llora, Chabela? Ay, si usted supiera, padre, amado A ver, ¿qué ha hecho? De la angustia de saber que mi alma se encuentra en las manos del demonio del mediodía ¿Por qué no haces eso? Pues, ¿qué te ocurrió ahora, hija? Es que fui a ver a doña Otila Pero no estaba Y me abrió su hijo, Fernandito Me dijo que pasara, que no tardara en llegar Pero desde que llegué me empezó a mirar con unos ojos Llenos de la cibia y de perversidad Y luego Ya, directo Chabela No, no quieres que matemos el oso apuñalada ¿Qué es usted, hijo? Míralo para que te animes Una cosita así, pero bien dura Oye, ve, oye, ve Pues así lo tenía ¿Te insistes en estar entrando en detalles? Ándale, síguele Es que así pasó, padre No, no, Jaca Chabela Espérate que se caliente No, pues le mueres Para que vais a agarrar la experiencia ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Son ruitísimas Pero no mataron el oso apuñaladas ¿Verdad? ¿Para qué le voy a mentir? Yo estaba muy malgioso Y con la angustia de que en cualquier momento llegara su mamá ¿Qué iba a decir? Si no se le encontrará y trenzados matando No apuñaladas, padre Que ahora me ha sido como cuatro o cinco ¿Cuatro o cinco? O en una tibota ¡Dios mío! ¡Sigue de hace tiempo! Tiene el vigor de la juventud Además ¡Ay! Y soy tu experto para manejar su palanque Ya te pido Con la cultura de menores Te prohíbo terminantemente ¿Lo oyes? Que regreses a esa casa Ay, padre, ¿por qué? Si no nos cachó su mamá Cuando llegó ya habíamos terminado Eso sí, bien cansados y con la boca cero Pero yo necesito que me diga que tengo perdón, padre Solo que me prometas no volver con Fernandito, ¿ok? Es que él se quedó picado Prometió darme la revancha Se consiguió las armas de Coltay y la lucha de los ogros Bueno, ¿de qué ogros y de qué demonios me habla, Chabela? No, 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 no Me comió ¿Hablabas un videojuego, Chabela? Porque no entendió Cabe tomarme vaya en un significado olo, ¿sabes? Mira, hija, matar al oso a puñaladas no es pecado, si es en un juego, ¿eh? Ay, padre, es usted un santo, una luz en el camino No, 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 no Mira, mira Véngate aquí No, no, ya Ya vete, por favor, mira, pero ya señor qué pecado tan grande estoy mire señor me disto madre mía dios mío me veo una cosa digo todos los pecados que no comete la chabela los comete después llenándose de todo el pecado ese gran gran pecado chicos maravillosos capítulos maravillosas experiencias por la visualmente sí obviamente gracias por las recomendaciones si tenéis más humor mexicano dejándolo en los comentarios suscribiros porque sabemos que muchos no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo